Entonces, tú eres fiscalía. Ok, Félix Verdejo, ¿tiene algún apodo? El diamante. La relación con Verdejo era bastante normal, rutinaria para 2012. Durante el transcurso de la relación tuvimos problemas de infidelidades. Tenía relaciones con otras personas que no era yo. Más de cinco, más de diez. ¿Por qué se quedó con Verdejo a pesar de las infidelidades? Puedo decir que por la costumbre. La rutina diaria de Verdejo, mientras vivíamos juntos, era usualmente, se levantaba a las cinco de la madrugada e iba a entrenar. Volvía a casa a eso de las siete u ocho de la noche. Félix Verdejo se dedicaba a boxear y en 2021 conducía la Dodge Durango color negra que obtuvo mediante un auspicio. Para el martes 26 de abril de 2021, ese día, usualmente salgo temprano a llevar la nena a la escuela. A veces él, o sea, Verdejo, está, a veces no. Cuando llegué, estaba bañándose. Él no me esperaba. Entré al cuarto y su celular estaba sonando. Muchas veces corridas. Cogí el teléfono y vi varios mensajes de Keishla y otras dos chicas. Eran mensajes íntimos, fotos, hablando de sexo, mensajes entre Verdejo y Keishla. Los vi entre octubre o noviembre del 2020. Vi mensajes que ella le reprochaba que él me iba a dejar y que iba a estar con ella. Al verlos, le reclamé a Verdejo. Cuando le reclamaba, Verdejo, este se refería a Keishla por su nombre o la llamaba Pú. ¿A quién culpaba usted de las infidelidades con Keishla? A él, porque ella no era la primera. Esto es una conversación entre unos textos entre Verdejo y Elis Mari. Verdejo dice... Elis, no lo quiero hacer con nadie más. No, Félix. Qué fuerte para mí, pero más fuerte ha sido tú todos estos años, lo sé. Estoy descontrolado, de verdad. Mira, lo que encontré en la guagua, loca, la foto de Verdejo con cepillo de diente de hija. Ok, ella dice, bótalo. Señores, mire, quiero hacer una aclaración aquí. Hay algunos periodistas, reporteros, reporteras que están como locos. Hay una persona que dice que es periodista, que dice que... Déjame eso ahí, déjame eso ahí. Eso que ustedes ven ahí, mira, mira lo que encontré en la guagua, loca. Entonces, una foto de Verdejo con cepillo de diente de la nena. Ya algunos se han puesto a decir que eso era una prueba de embarazo y todo. Miren, señores, hay muchos disparateros y disparateras. Ayer cometieron un montón de errores, antes de ayer también. Y tenemos que venir nosotros aquí a arreglarlo. Y Elis Marí dice, el cepillo lo encontré a ti, mira, bota, bota el cepillo. Seguimos. Verdejo me llamó y me dijo que Keila y su hermana lo estaban llamando porque Madeleine, que era Keishla, estaba desaparecida y estaba embarazada. Le dije, estaba trabajando y le devolvería la llamada. Lo llamo de vuelta y le pregunté que cómo que Keishla estaba desaparecida. Él me respondió que Keila y Berylis lo estaban llamando. Keila es la mamá de Keishla y Berylis la hermana. Porque Keishla estaba desaparecida y estaba embarazada. Le dije que no le creía absolutamente nada y que iba a llamar a Berylis. Berylis era su mejor amiga de la infancia, que la llamó y Berylis le dijo que no aparece y que ella no es así, que no llegó al trabajo. Y era raro en ella, en Keishla. Señores, miren, esto a lo mejor ustedes algunos no entiendan esto, pero es el camino que está llevando, lo que yo le voy a explicar ahora, el camino que está llevando la Fiscalía. La Fiscalía quiere establecer, porque déjeme decirle, ni Jan Ruiz, ni yo, no teníamos que estar allí dando vueltas para aquí y para abajo, pero ¿por qué? ¿Por qué verdejo ese día que encontraron a la muchacha? O ese día, o no que la encontraron, el día que supuestamente se desapareció, que la mataron tres veces por allí. Entonces, parece que él le tenía fobia a la cuestión de tener este hijo. Y entonces hizo que la otra muchacha abortara y parece, es lo que yo entiendo, señores, parece que él se volvió como loco. Y entonces hizo que esta muchacha, o le dijo que abortara y todo, y Keishla no quería, ella quería tener su criatura, era su primera criatura. Y entonces, ahora es que viene lo importante en torno a Cádiz. ¿Por qué? Porque él, este muchacho Cádiz, sabe, sabe muchas, muchas cosas. Y él es el que va a decir, mire, pasó así, pasó asado, él me contó esto, me contó aquello y me contó lo otro. Esto es triste.